Seguimos con la parte de gestión de Playbook y esta ocasión vamos a intentar hacer lo que sería la gestión de los bucles o cómo utilizar bucles dentro de las plantillas que nosotros tenemos dentro de los Playbook. Entonces vamos a pasar directamente a la presentación y vamos viendo un poquito. Al fin y al cabo los bucles son como los bucles que nosotros utilizamos en programación y lo que hacemos normalmente es recorrer lo que serían listados de información para luego poder utilizar cosas a partir de ese punto. Entonces una de las cosas más importantes es que los elementos siempre van a estar definidos como ítems y luego vamos a poder utilizar lo que sería la variable ítem dentro de ese bucle para poder ir cogiendo cada uno de los valores de los listados que nosotros vayamos manejando. Entonces bueno, existen un montón de tipos diferentes de bucles para poder recorrer listados, incluso para ejecutar varias veces un comando hasta que se cumpla una determinada condición. Entonces vamos a empezar por el bucle más sencillo que sería un bucle denominado withList. En este caso si os dais cuenta lo que tenemos es, estaríamos utilizando el módulo de bug para poder ejemplificar cómo se iría ejecutando ese determinado bucle. Y veis que simplemente intentamos presentar un mensaje por pantalla como siempre que utilizamos el módulo de bug. Veis que en este caso colocamos comillas dobles y colocamos las dobles llaves para que imprima una variable por pantalla. En este caso veis que la variable que nosotros vamos a utilizar se va a llamar ítem y siempre se llamará ítem cuando estemos trabajando directamente con los bucles. ¿Qué hacemos? Pues lo que estamos definiendo es una variable, en este caso definiendo ese withList, es decir que queremos recorrer, ejecutar tantas veces esta tarea como elementos tenga el listado que tiene colocado por debajo. Que veis que en este caso tiene asignada dos variables de tipo cadena de caracteres que serían una sería one y otra sería two. Evidentemente cuando nosotros ejecutemos esto debería de ejecutarlo dos veces. La primera tendría que poner one y la segunda tendría que poner two. Entonces esto es muy útil por ejemplo para instalar conjuntos de paquetes o cosas de ese estilo. El siguiente punto vamos a hacer un uso un poquito especial y os dais cuenta que en este caso voy a declarar una variable denominada tagionvagodata que esta vez no está en un formato de tipo listado sino que estaría en un formato de tipo objeto. Si os dais cuenta la estructura del YAML lo que nos indica es que tendríamos dos atributos, uno que sería environment y otro que sería application que tienen dos valores asignados. En el caso de environment tendríamos el valor la cadena dev y en el caso de application sería payment, el valor que estaría asignada. Entonces ¿qué es lo que sucede? Pues que en esta vez en vez de recorrerlo como lo estamos recorriendo en este caso, que sería recorrer un listado, lo que vamos a hacer es intentar transformar esto que es una especie de diccionario que nosotros tenemos definido en este caso, lo vamos a transformar a un listado. ¿Cómo se hace esto? Si os dais cuenta lo que tenemos aquí definido es que la variable tagionvagodata la vamos a pasar a través de un filtro o de una función. Esto si habéis estado dando el curso conmigo de Ansible lo vais a reconocer fácilmente. Estos son como los filtros o las pipes que utilizamos dentro de las variables de Ansible para poder realizar lo que sería el filtrado de ese dato. Lo que hacemos es meter un dato de entrada, en este caso la variable, y utilizamos la función que aparece en la derecha, en este caso dictToItems, para transformar este objeto en un listado de elementos. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Lo que hacemos es transformar lo que es este diccionario a un listado de elementos. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, nosotros vamos a tener dos elementos en cada vuelta, lo que sería la clave y el valor asignado de ese diccionario. ¿Cómo accedemos al valor de la clave? Si os dais cuenta en el mensaje que hacemos en debug, le colocamos item, que siempre va a ser el nombre del elemento que nosotros estamos recorriendo, colocamos un punto, como acceder al atributo, en este caso sería key, sería la clave, es decir, lo primero que imprimiría en la primera vuelta sería environment, que sería la clave del clave o valor del primer elemento que nosotros tenemos definido dentro de ese diccionario. Y luego, como veis en la parte de la derecha, podemos hacer exactamente lo mismo con el valor. Colocamos la variable item.value para acceder al valor, es decir, en el caso de la primera vuelta tendría que poner dev. Entonces, en este caso, ¿qué pondría? Environment, un espacio, un guión, otro espacio y la palabra dev. Eso en la primera vuelta. En la segunda vuelta tendría que poner application, un guión y la palabra payment. Entonces, en este caso veis que también podemos utilizar funciones para poder modificar las variables que nosotros tenemos manejadas. Esto, evidentemente, abre un ámbito súper grande a la hora de poder aplicar variables que tú tienes recogidas, bien de facts o bien de variables que tengas definidas, y luego recorrerlas y hacer cosas en base a eso. Y luego, otro de los bucles que a mí me resulta muy interesante, porque aparte me permite también explicar el tema de registro de variables, es el bucle que estáis viendo aquí, que sería el until. El bucle until lo que va a hacer es recorrerlo hasta que una determinada cosa suceda, es decir, hasta que suceda una determinada condición. Entonces, en este caso estoy utilizando un módulo shell, es decir, estoy intentando ejecutar un script. Este script lo que va a hacer es decir el número de veces que se ha ejecutado, es decir, lo que hace es imprimir por pantalla un load one times, do two times, three times, cuatro veces, cinco veces, hasta que llegue a un determinado punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que si os dais cuenta, cada vez que yo ejecuto la shell, debería de comprobar cuál es la salida del comando que me está dando. ¿Qué sucede a partir de aquí? Muy sencillo, lo que debería de suceder es que yo tengo que registrar la variable result, que sería la variable con el resultado de la ejecución del comando que yo he realizado. ¿Cómo lo hago? A través de esta register dos puntos result. Lo que hago es que yo ejecuto el comando de shell, eso se registra como la variable result y luego puedo utilizar esa variable para hacer comprobaciones a partir de esa variable. ¿Cómo lo hago? A través de el until. Lo que le digo es que hasta que el resultado del stdout encuentre una cadena, que en este caso sería load three times, va a seguir dando vueltas, que es lo que le pongo aquí con distinto a menos uno. ¿Qué es lo que sucede? Que lo va a reintentar un número de veces determinado, en este caso cinco veces, y va a tener un delay de un segundo entre llamada y llamada. ¿En este caso qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que lo va a ejecutar una primera vez, va a decir load one times, luego va a poner otra vez, que sería load two times, y luego va a ejecutarlo una tercera vez, que sería load three times. Como eso es el texto que estamos buscando en la salida, para la ejecutar, aunque él teóricamente lo intentaría hasta cinco veces. Y eso lo va a hacer una vez por segundo. ¿Para qué puede resultar interesante hacer eso? Imaginaos que habéis lanzado un comando anteriormente y estáis intentando desplegar algo. Bueno, pues podríais intentar ejecutar un comando, por ejemplo, que comprobara, pues yo qué sé, si la web está activa, por poner un ejemplo. Y eso puede ser de que cuando te devuelve un determinado valor, contiene una cadena de caracteres. Muy similar a lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Entonces podría ser que estás desplegando un servidor web, por ejemplo, que estás desplegando algo en concreto, ¿vale? Entonces esto se podría utilizar para que tú despliegas eso, lo compruebas cada X tiempo de que se ha terminado de realizar la instalación, y cuando terminas de realizar la instalación, te devolvería un valor correcto, vamos a decir, ¿no? Entonces, a partir de aquí, tú lo que haces es comprobar que ese valor es correcto, y si es correcto, pues tiras, y si no, pues te daría un error y te terminaría de ejecutar el playbook que tú estás definiendo. Entonces, si os das cuenta, en este caso es bastante útil a la hora de poder hacer cosas en segundo plano y que luego eso provoque algo y luego hacer cosas a partir de aquí. Esto es cuando no tienes más remedio, cuando no tienes ningún módulo que te permita resolver este tipo de cosas. Siempre os recomiendo que utilicéis ese tipo de módulos. Entonces vamos a ir aquí al apartado de la parte práctica y vamos a intentar ejecutarlo para que lo veáis. Entonces vamos a ir, por ejemplo, al ejemplo 10, y veis que tengo aquí un main simple yml, que como veis, este main... bueno, voy a cerrar todo esto, pum, 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 pum... Vale, para que lo veáis... Vale, voy a abrir cerrando todo esto... ¡Ostras! Será por pestañas todo, hijo. Están todas las pestañas del mundo mundial, os lo he dicho. Vale, cerramos, ¿vale? Entonces vamos a ir al ejemplo que nos interesaba, que era este, el 10. Y veis que otra vez lo mismo, ¿no? Veis que tengo colocado aquí un inventor idns, inventor idns estoy tirando a partir de aquí, bueno, las máquinas de siempre. Y aquí tengo el main simple. Y veis que aquí, teóricamente, eso lo va a intentar ejecutar en web servers, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Fijaos, ¿vale? Va a hacer lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Son los mismos comandos de antes. Bueno, veis que en este caso va a ejecutar un mensaje varias veces, en este caso play. Y en este caso va a intentar ejecutarlo, lo que hemos dicho. Primero uno, luego dos, ¿vale? Esto sería el with list. Debería sacarnos dos mensajes diferentes por pantalla. Este sería otra vez exactamente lo mismo, pero con un dato en base a objeto. Es decir, tenemos un objeto que tiene otro objeto dentro. Entonces, en este caso podríamos intentar recoger solamente ese dato. Este sería el mismo ejemplo que habéis visto antes con el tema de los diccionarios, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ejecutar el simple, a ver si funciona bien, ¿vale? Entonces, vamos a ir a 10 y vamos a hacer ansible playbook. ¿Vale? Main simple. Para que veáis un poquito cómo ha ejecutado. Le meto la contraseña para poder ejecutar y veréis qué es lo que ha pasado. Fijaos, ¿no? Es exactamente lo mismo que hemos dicho. Ha detectado dos máquinas y ha ejecutado dos veces el primer debug que teníamos colocado. Con el segundo, claro, va a repetir dos veces lo mismo. Os dais cuenta que primero ha ejecutado en un 1 y luego lo ha ejecutado en un 2. ¿Por qué? Porque los pasos que nosotros describimos se ejecutan por máquina. Muy importante, ¿vale? Entonces, primero me ha mostrado uno por pantalla y luego me ha mostrado dos. En el caso que hemos visto antes, veis que me ha cogido valor, ¿vale? Perfecto. Que sería el dato que él tiene recogido para, otra vez, las dos máquinas. Y luego veis aquí lo mismo, ¿no? Primero pone el environment dev y luego pone el application payment. ¿Correcto? Y luego con el otro ejemplo que hemos visto, que sería el otro, que sería el main normal, que es el que tiene... Bueno, este es un poquito más complejo y os lo explico un poquito por delante, ¿vale? Bueno, es exactamente lo mismo que el anterior. Lo único que en este caso, si os dais cuenta, lo que hace es copiar el fichero al servidor y asegurarse que tiene una serie de permisos de ejecución, ¿no? Y que son propios del usuario. Y a partir de aquí ya es cuando hace el proceso de intentar ejecutar ese script, ¿vale? Vamos a intentar hacer... quitar esto. Bueno, para que no nos moleste y se ejecute solamente esa parte. Intentamos ejecutar este. Entonces sería el main normal Otra vez lo mismo, alumno. Y como veis, en este caso, va a realizar la copia y va a hacer primero, segundo, tercero. Aquí no lo veis porque está como en... como en un código... como en color negro. Pone failed, failed, failed. Y veis que a la tercera sale. Y luego simplemente borra el fichero y ya estaría. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta aquí? Lo que hemos aprendido es que podemos utilizar variables de tipo listado, variables de tipo diccionario, e incluso poder ejecutar comandos hasta que se cumpla una determinada condición respecto a la salida del comando que nosotros tenemos disponible. Si os dais cuenta, el uso de los bucles es una herramienta muy interesante dentro de la utilización de Ansible y nos va a permitir poder realizar muchas cosas que de otra manera tendríamos imposible de poder realizar si no tenemos algún módulo disponible que nos facilite un poquito la tarea. Así que nada, muchas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente vídeo.